Hasta ahorita, aquí a la orilla del río, está esta belleza de palos, de flores. Es una flor muy bonita, está lleno. Esta es la hermosura de la naturaleza, plantas al natural, nadie la siembra, nadie la riega, solo la lluvia, nadie la abona. Esto como quien dice es orgánica esta flor, flores que son el cuidado de la lluvia, muy hermosas. Hay aquí bastante, bastante floración, bastante naturaleza, es un gusto. Gracias. Por aquí a la orilla del río.